Muy contenta con la participación desde el área del Pueblo Originarios. Nosotros también, cuando nos dieron esa área, nos hemos entusiasmado muchísimo. Hemos inaugurado una oficina que está arriba del trillón, para que ustedes, cuando necesiten algo, se acerquen. Tenemos una directora que nos representa a ustedes, que es Rita. Y estamos muy orgullosos de haber hecho y de haber organizado este Ateneo de la Lengua, un turrán guanahí. Muchísimas gracias por su presencia. Y la Municipalidad tiene las puertas abiertas para cuando quieran organizar cualquier reunión como este Ateneo. En nombre del señor Intendente, que no pudo venir, Muchísimas gracias por la participación. Y bueno, cuando ustedes necesiten algo, la tienen a Rita y a Germán David, para que organizen cualquier actividad que ustedes quieran. Lo único que le pedimos es mucha unión. Cuando uno se junta, se reúne, es más fuerte todo lo que se puede organizar. Muchísimas gracias.